Con miras a presentar propuestas sólidas e impulsar a las mujeres para ocupar cargos públicos rumbo al 2018, se realizó la Asamblea Extraordinaria para Elegir y la Toma de Protesta de la Coordinación Estatal del Movimiento de Mujeres del Partido Nueva Alianza. Esta coordinación estatal tendrá la gran responsabilidad de impulsar y fortalecer a todos los liderazgos femeninos, todos los liderazgos de mujeres del Estado que vengan a sumarse a esta fuerza turquesa. Nueva Alianza ha demostrado ser un partido que piensa, que cree de una manera respetuosa en los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las personas adultas mayores, de nuestras mujeres y niñas indígenas. Leticia Gutiérrez Corona, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres, dijo que la paridad en las candidaturas 2018 permitirá a Nueva Alianza conformar un grupo sólido que permita trabajar en toda la entidad. Aseguraron que irán solos para los comicios del próximo año. Creo que tenemos candidatas de muy buen tamaño, de muy buen perfil, para poder aspirar a ser presidentas municipales, regidoras, síndicas, diputadas locales, diputadas federales, porque queremos llegar a todos los espacios donde se toman las decisiones. Referente a los feminicidios registrados en la entidad, señaló que es urgente tomar medidas de prevención y brindar mayor seguridad a las mujeres de la entidad y del país. Los estados están teniendo que declarar la alerta de género, que no es otra cosa más que tomar medidas de prevención y de atención. Cuando sucede una desaparición, cuando no las encontramos a las jóvenes, debe de haber un protocolo para atender esa denuncia, que sin los tiempos cuando una persona denuncia que desapareció una jovencita, deben ser atendidos de inmediato, abrir la alerta de género para que todas las policías, todos los cuerpos se reúnan y empiecen a apoyar para la búsqueda. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francia Lipat, Notivision.